Lo mal no hace, debí cambiar tus pasos Hasta ponerme en fase En la misma fase que mi propio paso Y venir, seguir y mirar, dar y temer Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Fue un salto ínfimo, medio disimulado Un mínimo cambio de ritmo apenas Un paso cambiado entre dos cuerdas que resuenan Con lo que involucra en distintos lados Como dos cerrados entre las noches Y como dos focos intermitentes Súbitamente así, intoxicados Dos paseantes sin camino Han comprendido que el reloj era De mi pena pared Y que se despedace Y así seguir el rumbo de mi propio paso Y seguir, seguir y mirar, dar y temer Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Y por ahí como en un fin se te roné Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace y 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